En 1605 vio la luz el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra que dio origen a la novela moderna. Su autor era Miguel de Cervantes Saavedra, un antiguo soldado español que había participado en la batalla de Lepanto contra los turcos. El Quijote narra la historia de un hidalgo castellano que vive fascinado por las novelas de caballería, tan de moda en la época. Es tal su devoción por las aventuras de personajes como Rolando o Amadís de Gaula, que decide recorrer los campos de Castilla para defender a los más débiles en nombre de su amada, Dulcinea. Armado como un caballero medieval, el hidalgo se lanza a las más diversas aventuras en compañía de su fiel escudero, Sancho Panza. Incapaz de distinguir entre realidad y ficción, el Quijote suele implicarse en situaciones inverosímiles y absurdas, como sucede cuando confunde unos molinos de viento con gigantes. En el fondo, el Quijote de Cervantes es un antihéroe, el reverso paródico de los valerosos caballeros medievales.